En Japón, sobre todo, las actrices de doblaje han estado siempre como muy reconocidas, ¿no? Entonces tienen sus fans y su público y tal. De hecho, a veces ves las conferencias, ves vídeos que hacen ellos, ¡Camillo, mi hija! Sabes, la de Goku y tal, y la gente flipándolo y cosas de esas, ¿no? Han notado cómo el público, los fans o el público, se ha ido reduciendo notablemente en esas conferencias, a los sitios en los que van a hacer promociones y demás. ¿Cuál es la causa que dicen? Que son las VTubers, con los fans, el público ese está derivando hacia las actrices VTubers, hacia las chicas que están detrás de los VTubers. ¿Por qué? Porque pueden interactuar, tienen un acceso más directo a la persona y están más a menudo. Sí, claro, ha cambiado el mercado, ¿no? Antes ellos iban a esas conferencias para tener la interacción esa con sus ídolos, ¿no? Con la voz que escuchan y tal. Y ya eso se cambió, ahora lo pueden hacer directamente por internet. ¡Suscríbete al canal!